Es curioso que las pantallas sean dañinas para la vista, porque la pantalla te quiere mostrar eso. Dice, mira, mira lo que pone aquí. Y sin embargo a la vez te ciega, pierdes vista. Y dices, pero tú no querías que mirara para ti. ¿No ves que si me quedo ciego no miro para ti? ¿No ves que estás tirando piedras sobre tu propio tejado, pisando tu propio pie, escupiendo en tu puta cara? ¿No ves que eres imbécil, hostia? ¿No ves que eres imbécil?